La luz ilumina este carnaval Y hoy a ti te quiero pedir Que tienes la vida también de vivir En este hermoso litoral Mierda, flora y fronacional Cuidemos la sabiduría Que el futuro de la ciudad Y viste una viqueo moral Mierda, flora y fronacional Porque ya estaré en la venida Llego mi buena vida y mi gran amor Hoy como la vez quiero volar Mierda, flora y fronacional Porque ya estaré en la venida Llego mi buena vida y mi gran amor Mierda, flora y fronacional Llego mi buena vida y fronacional Piñelic. P-Mierda, flora y fronacional Ocarta. Me envíeo ignorar Je nico, oponente Y en este momento Me has mantenido Mierda, flora y fronacional Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.